Bueno, pues muy buenos días a todos los ganaderos y a todo el mundo que estamos y estáis aquí en este grupo de YouTube. Pues nada, aquí tenemos hoy estas merinas aquí aprovechando estas pipas que no se cegaron, como comía por los pájaros, ya estamos hablando que estamos ya a último de octubre y realmente estas pipas pues no se cegaron en su día, tienen muy poquinas pipas, tienen algunas pocas, otras muchas, depende, ya. Y bueno, ahora les vine bien, estamos metiendo volumen, palmaí que hay, que es muy importante. Y nada, aquí estamos y seguimos aguantando, lo que me digáis pesado, pero es la realidad. La lengua azul, en un país donde no hay vacunas, en una consejería de Extremadura que no hay vacunas. Hoy he hablado con ganaderos que me llaman y los me preguntan y pues esto lo he vivido y es verdad, lo he vivido y os puedo asegurar que no es plato de gusto tirar todos los días 20 o 30 ovejas y hablando de pocas, para lo que se está muriendo por ahí, según dicen, es una barbaridad. Aquí el 3 todavía no ha entrado, no vamos a tardar mucho, de verdad no va a tardar mucho porque realmente este es el tiempo bueno del mosquito, este, la humedad, mira, aquí hay mojitos, mira, ahí se ven, mira, aquí se ven, vamos a ver, se ven aquí entre las pipas, Tucho. Hay bastante, coño, te quito un ratito, te quito aquí y este es el momento. Aquí tienes el cuco, que no tienes que jugar, es de quieto y la verdad que este es el tiempo bueno. Con todo lo que dicen, que no, que haya llovido, que va a parar, no, 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 esto ahora es cuando funciona el mosquito. Y más con la humedad, que es donde ponen ellos los huevos, en los arroyos, en donde hay agua, en los charcos, en donde ellos crían. Por eso os quiero decir que, yo estoy en el sitio peor del mundo, ahora mismo. Estoy aquí entre brócoli, el río Guadiana al lado y en todos los riegos. Muchos baños, es lo que me está tocando, bañarlas mucho, y yo no sé. Y suerte, suerte porque aquí salen, en esta, del serotipo 1, y los animales se recuperan. Pero en las parías no, en las parías ya llevo 7 para 8 bajas. Y allí sigue la paría, la oveja que se conoce, que le va a las defensas amamantando el cordero, ahí sí, y se le va a la oveja la leche. Menos más que los corderos ya saben cómo me pienso, y los animalitos, pues mira, entre la poca leche que da la madre, más el pienso que comen, es un pienso bueno, que es un 0-1. Estamos echando, si mirar o no, alimentarán un poquito más para borregos pequeños. Lo estamos sacando para adelante. Pero es una lástima tremenda que no tengamos vacunas. Vamos, una lástima, es vergonzoso. Si no tengamos vacunas y se van a morir muchas ovejas y muchos borregos, según hablo con gente que lleva muchos borregos muertos, de las madres muertas. Claro, cuando las ha criado, le va a poner un biberón, o repartir borregos a la gente por ahí, lo que se está haciendo. A ver, pero es una gran pena, ¿eh? Por ahí arriba, y nadie dice nada, ¿eh? Nadie dice nada. Todo el mundo calladito, ¿eh? Nadie dice nada. ¿Vale? Esto es un problema grande. Un problema que le están sufriendo los ganaderos. Un problema que... Que vuelvo a repetir, y lo digo a mucha gente, que esto no es tener unas tareas de brócoli. Los brócolis se estropean, el año que viene tienen la tierra otra vez ahí, ¿no? Para sembrar otra vez. Aquí tienen las ovejas, estas se mueren, y ya ni más ovejas. Te quedas con el garrote. Te quedas con este. Y la mano. ¿Sabes? Así que, esto es un capital en sangre. Esto hay que tener mucho cuidado. Esto es un problema. ¿Vale? Y esto hay que cuidarlo. Lo que pasa es que no están preparados, ¿eh? No puedo asegurar. No están preparados, han cogido. No están ni preparados. Pues mira, lo que voy a decir una cosa. Para el año que viene. A la consejería de aquí. Que se preparen del 1, del 4, del 3 y del 8. Que se vayan preparando, ¿eh? Que el año que viene hay más, ¿eh? Como lo digo, hay más. Y si no se preparan, pues ellos verán. Pero nos presentamos allí. Que le tiramos un camión de ovejas muertas, esta, cuando se muera. Y ya está. Porque el serotipo 3 viene apretando, ¿eh? Y ese hace carne, ¿eh? Ese hace carne. Y le tenía que dar vergüenza. Y el serotipo 1 ahí, ganaderos por ahí, que le está haciendo mucho daño ya también, ¿eh? Mucho. Tenemos vacunas para vacunar borregos, que los veo absurdos. Vacunar un borrego. Un borrego que se va a consumir. Para poder sacarle de tremaduras. Que se le pega un buen baño con un producto que no tenga, porque el borrego no le transmite y no le tiene nada. El borrego no le afecta para nada. Hasta a partir de los 4 meses. Y tú puedes ahora mismo vender un borrego sin vacunar. ¿Para qué le vas a vacunar? Usa esa vacuna para las ovejas que hacen falta. Ya que no tenéis vacuna, usarlo para las ovejas. Y otra cosa que me dicen los ganaderos, pues, están vacunando de serotipo 3 a ovejas que están afectadas de serotipo 3. Pero lo que haces es cuando le pones la inyección, al día siguiente muerta, claro, le estás metiendo más todavía. La oveja que está infectada, a esas ovejas no hay que vacunarla de serotipo 3. Yo no la vacunaría. No, porque te la vas a cargar. Además, esa si se salva, ya está inmune. ¿Vale? Porque eso es lo bueno que tiene. Se inmunizan. Si no se salva, se morirá. Eso es... Los dos son cuatro. Pero esa oveja no se debe vacunar, porque te la vas a matar antes. Vacunar las que están sanas. Para que no les entre. ¿Sabes? En fin, lo que nos pasa aquí no nos ha pasado nunca. Hace ya tiempo, pero hay que estar preparado, ¿eh? Cuidado que el año que viene, este año, ya queda... Puede morir muchas ovejas todavía, ¿eh? Hasta que empiece a helar. Porque esto no lo mata nada más que... Al mosquito le mata más que la helada, ¿eh? Si no hiela, aguanta hasta 7 grados, 5 grados perfectamente y 4 grados en mosquito. Pero ya cuando tienes menos... Menos cero, menos dos, menos tres... Ahí ya se muere el mosquito. Pero todavía nos falta. Estamos en octubre. Octubrito el mes de noviembre para que hiele. Que le da ganas de venir un diciembre suave, sin hielo, madre. Te metes otros 60 días. Correrá como la espuma. ¿Qué va a pasar? Pues hay muchas bajas, ¿eh? Muchas, 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 muchas. Muchísimas. Que el agua no quita, a haceros casos. Todo lo contrario. Aquí movemos si queréis una mata de estas y tienen mosquitos. Salen mosquitos aquí, de las matas. Míralos. Mira cómo salen, mira. Si ampliamos los vais a ver. ¿Ves? Así se ven bien. Así siempre con la esa no se ve. Pero sí, mira. ¿Veis los mosquitos? ¿Los veis? Estos están a gustito aquí. La temperatura que tenemos ahora mismo. La noche puede bajar un poco, pero ya está. Pero estos los matan con menos grado. ¿Sabes? Menos cero. No... Mira, es una borrega que la ha pasado y la tiene. Esa, borrega. Esa tiene cero tipo 1. Se van salvando aquí. No sé por qué. En cambio, te vas allí a las parías y a las parías sí las sacudes, ¿eh? Las parías sí. Las mete mal. Pero en fin. Que se preparen, hombre. Que se preparen y se dejen de estar ahí a tantas ferias y a comer tanto jabón por ahí. ¿Vale? Y yo hago y yo hago y os prometo y os prometo. Y que prometan esto y que alcuren. Hagan el papón. Que se van a cargar la mitad de la ovea. Así lo van a llamar a Matahuea. Venga. Un fuerte abrazo y... Y seguimos diciendo que Dios reparta suerte porque estamos desamparados. Venga. Un fuerte abrazo.